hola hola a todos bienvenidos a este mi canal de jardina nariz muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más pues el día de hoy vamos a estar recreando otra hermosa maceta con botellas plásticas así que acompáñenme pues bien el día de hoy vamos a estar utilizando lo que es una botella de estas de bueno en mi caso salió lo que es líquido para limpiar el piso de este es de 3 litros y medio de tres litros y medio o lo pueden hacer el tamaño que gusten pero que sea una botellita así con esta forma voy a estar utilizando cuatro botecitos de los que saco para mis pinturas o igual podemos ocupar cuatro botellas pequeñitas recortar para hacer lo que son las patitas de nuestra maceta vamos a estar haciendo una bella maceta animalito y pues vamos a estar ocupando otra botellita en mi caso es una botella de 355 mililitros vamos a ver cómo le va esta botella aún voy a medir ya en el proceso lo vamos a estar primero primero que voy a hacer es tomar miren voy a tomar mis botecitos estos de pintura que ya no tienen nada ya están completamente vacíos y los voy a estar acomodando donde yo quiero poner donde yo quiera acomodar las cuatro patitas de nuestra maceta esta maceta es una maceta que de igual manera me mandaron para que yo la creara ay se vino un airecito muy rico que no me molesta porque está haciendo unos calores pero bueno miren vamos a tomar justamente la boquita de nuestra de nuestro bote o si ustedes llegan a ocupar botecitos botes de refresco pueden cortar la parte nada más de arriba en este caso voló mi botella la voy a ir a traer si gustan ocupar botellitas de refresco para hacer las patas ya que no cuenten con esto hay unas botellitas más delgaditas cortamos hasta la línea de fábrica hacemos lo mismo quitamos tapita y vamos a estar marcando lo que es el contorno de la bote de la boquita para poder cortarlo con lo que es el cautín y poder introducir ahí las patitas y quedan de manera muy firme vale entonces aquí ya estoy acomodando mis cuatro círculos que van a ser las cuatro patitas de nuestra maceta en este caso estoy haciendo una maceta ratón me gustó mucho la idea cuando me lo compartieron ya tengo por acá mi cautín y voy a estar cortando toda esta parte todo aquí el contorno para sacar esta parte vamos a sacar esta pues la boca la trompa en la botella con mucho cuidado con mucho cuidado despacio no hay prisa por hacer estos cortes recuerden que este aparato pues es caliente y puede ocurrir algún accidente miren así ya lo quitamos ya lo cortamos y nos tiene que quedar la boca completamente limpia cortadita y ahora vamos a tomar nuestra botella porque lo que voy a estar ocupando es la parte de arriba este airecito está muy rico pero me está tirando todas mis botellas tenemos que cortar justamente la parte que está nada más ovaladita todo esto que está derecho no sirve no se va a ver nada bonito si se lo dejamos así entonces ahora sí esto lo vamos a poner acá miren ya sea que lo pongamos lo peguemos con silicón miren así va a ser la trompa la boquita de nuestra de nuestra maceta y aquí le vamos a quitar esta cinta y ya con la tapita vamos a estar pintando en este caso había yo comprado miren pintura este color gris para hacer el ratoncito en color gris lo pueden hacer gris lo pueden hacer café lo pueden hacer negro pero al final me decidí por hacerlo en color blanco porque la mayoría de mis macetas como tienen como saben tienen tonos blancos entonces no quiero que no combine aquí en el jardín ahora con el mismo cautín miren voy a estar cortando los circulitos que marcamos recuerden que el corte va a ser dentro de la línea que marcamos porque si yo lo marco sobre la línea me va a quedar grande ay me va a quedar grande el círculo miren ya voló otra tapita otra otro botecito y así ya lo puedo meter miren y embona muy bonito embona muy bonito y no se va a estar moviendo entonces vamos a cortar todos los círculos ahí está ya están los cuatro círculos ya tenemos acá el círculo ahora en la parte de arriba vamos a estar cortando lo que es un rectángulo o un cuadrado para que nosotros podamos poner aquí nuestra plantita pero miren ahí está entonces también lo vamos a estar cortando con mucho cuidado con el cautín para que se vaya se vaya bonito derecho miren vale esto va haciendo el corte muy bonito solo tengan cuidado en este caso el mío la puntita está muy corta entonces tengo que tener cuidado para no este aplicar demasiada fuerza y se me vaya a venir con la fuerza el cautín hacia mí me vaya a quemar listo igual lo pueden hacer con la tijera si gustan la tijera también corta este material vale bueno pues ya tenemos nuestra maceta cortadita ya tenemos aquí nuestros botecitos ya tenemos lo que va a ser su trompita sus orejas lo podemos estar haciendo miren con esta parte que nos quedó podemos sacar dos círculos para formar sus orejas ok yo lo quiero hacer miren con dos tapitas de las latas de atún vale quite dos tapitas y estas son las que voy a estar ocupando para aquí acomodarlas y las voy a estar pegando con silicón silicón frío y miren van a simular las orejitas de nuestra maceta ay 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 que bárbaro primero estaba yo que que calor que calor tengo ahora que hace aire pues no me deja trabajar me está tirando todas mis cosas ya me cansé de estar parándome a levantar todo bueno ahora que vamos a hacer pues vamos a pintar y como les digo yo lo voy a estar pintando de blanco quiero mi macetita blanca por lo tanto voy a estar pintando todo de blanco ya que se todo pintado empezamos a armar y a darle los detallitos para que esto parezca una hermosa maceta ratón bueno pues ya regresé ya tengo mis piezas miren la maceta ya está pintadita nuestro hocico nuestra trompita las orejas las cuales miren primero le di una capa blanca y luego un círculo con el tono rosa para que luzca más bonita sus orejas ya hice dos ojitos miren de foamy una un círculo blanco uno más chico negro lo pegué con foamy ahora vamos a tomar las patitas y vamos a estar quitándoles la tapa y las vamos a estar acomodando acá vamos a meter cada una de ellas ya que están las cuatro ahora por la parte de adentro le vamos a estar poniendo las tapitas las vamos a estar cerrando para que apriete y ya no se muevan las patas y queden más ajustadas y esto también le ayuda a que esté más fuerte más resistente más resistente el soporte porque pues va a cargar va a estar cargando la maceta nuestra plantita entonces ahí está yo le quise poner patitas la que me mandaron no traía patitas la mía sí ahora voy a estar tomando silicón silicón frío porque el silicón caliente lo que hace es que deforma nuestro plástico y voy a estar acomodando bastante silicón en toda la orilla de la de nuestra trompita porque vamos a estar pegando acá el otro pedazo de botella que es el que va a simular acá pues su trompa miren lo acomodamos que quede bien que quede bonito ahí está listo miren entonces ahí vamos a estar presionando un poquito para que no se estemos bien no se despegue y quede bien pegadito aquí miren se me olvidó ya lo tenía yo pensado pero lo olvidé tenemos que pintar lo que es la tapita en color negro para que simule la este la nariz ahí está miren vamos a esperar igual que seque y en lo que seca vamos a estar pegando los ojos los ojos de nuestro ratoncito y los vamos a estar pegando acá miren ahí está ya empieza a agarrar forma este esta hermosa macetita esta hermosa les digo que el aire me está haciendo muchas travesuras hoy voy por el ojito que se voló igual voy a estar pegando con silicón frío ponemos bastantito ponemos bastantito y acomodamos igual si gustan pueden pintar los ojitos no es necesario estar haciendo lo de foaming es como ustedes se acomoden con el material que ustedes gusten bueno así está ahora vamos a estar pegando lo que son sus orejas miren las latitas tienen acá un doblez que es el que se hace cuando nosotros abrimos la latita ahí vamos a estar acomodando bastante bastante silicón aquí vamos a ser un poco pacientes porque tenemos que esperar a que esto seque bien para poder soltarlo acomodamos uno y ahí nos quedamos un ratito hasta que esto seque y se pegue bien ya que tenemos uno pegado vamos a pegar el otro y bueno yo aquí voy a seguir todavía sosteniendo bien para que se peguen estas orejitas a nuestra maceta bueno pues parece que ya quedaron las orejitas ahora miren voy a poner acá la trompita o no la nariz la nariz de nuestra hermosa maceta ya para terminar nuestra hermosa maceta lo único que vamos a estar haciendo es vamos a tomar foamy negro o algún alambrito que tengan que sea flexible que puedan pintar de color negro también podría ser yo en mi caso no tengo así que vamos a estar ocupando este fieltro este foamy negro y voy a estar cortando tres tiras delgadas no muy gruesas porque van a simular los bigotitos de nuestro ratoncito los vamos a cortar a la mitad y vamos a pegar miren acá no lo he soltado vamos a ponerle un poquito de silicón y los vamos a estar pegando justamente aquí donde empieza la nariz de nuestro ratoncito de nuestro ratoncito así miren ven igual vamos a hacer del otro lado vamos a tratar de que quede a la misma altura y listo miren que hermosura de maceta nos ha quedado el día de hoy nuestro hermoso ratoncito y bueno por acá miren vamos a tomar igual otro pedacito de foamy para simular la colita la colita de nuestro ratoncito de nuestra maceta lo corte así como en forma ovalada como si fuera una jota miren sale para que al pegarlo acá pues miren quede así agarramos silicón acomodamos y pegamos ahí está ya quedó nuestra hermosa maceta ratoncito miren que bonito me encantó muchísimo el resultado y si parece verdad que si parece miren que bonita bueno ahora vamos a hacer de una vez el trasplante voy a traer lo que es el sustrato y la maceta que le vamos a poner bien y también voy a poner a calentar lo que es mi cautín porque olvidé hacerle lo que son sus hoyitos de drenaje bueno pues vamos a ponerle su plantita pero antes vamos a hacerle sus hoyitos de drenaje muy importante para que pueda salirse el agüita y no se nos estanque y por culpa de esto se nos vaya a purvir la plantita entonces evitemos eso y ahí está ahora sí miren voy a estar acomodando este hermoso es un calanchoe miren ahorita como me ha regalado de flores y ahorita ya vienen más, más, más florecitas entonces quiero ponerla acá para que esta se llene y quede hermoso este ratoncito esta maceta ratón que me encantó, me encantó muchísimo también quiero agradecer muchísimo, muchísimo a mi amiga Lucy Velázquez que fue la que me compartió esta maceta por aquí les voy a estar dejando la foto que ella me dijo pues que recreara o que ojalá me hubieran invitado a ese reto como les comento, pues a mi no me invitan no me invitan a los retos pero yo le dije que con mucho gusto iba yo a hacerla porque me encantó la maceta bueno, aquí con cuidado miren porque luego las hojitas también se caen muy fácilmente voy a quitar tantito sustrato y ya no la voy a mover mucho miren vamos a acomodar acá vean que preciosa ya solo voy a acomodar más sustrato o más tierrita para que la maceta ya quede llena y cubierta como es blanca hoy se nota el tiradero que estamos haciendo acá pero ahorita la vamos a limpiar o incluso cuando reguemos le vamos a echar agüita encima para que se limpie, se lave así que no pasa nada esta pintura que usamos que es la marca Politec pintura acrílica no se despinta con el agua puede estar en el sol, en el agua y no le pasa nada a la maceta le va muy muy bien me encanta por eso usar esa pintura bueno pues hemos terminado yo muy muy feliz, muy contenta del resultado espero que a ustedes también les haya encantado muchísimas gracias amiga Lucy Vásquez ella me lo dejó allí en nuestro grupo privado de Facebook que es Jardineras Anónimas por si gustan este puede seguirme también por allá por allá interactuamos un poquito más y bueno, espero que te haya gustado amiga el resultado me encantó no se que piensen ustedes pero me gustó un poquito más que el de la foto bueno pues si llegaron al final de este video y no se han suscrito no olviden en hacerlos totalmente gratis no olviden dejarme comentarios dejarme un like pero sobre todo chicas y chicos no olviden sonreír y nos vemos en otro videito bye